Las puertas rotas, vallas de seguridad destrozadas y el campo desnivelado y con líneas mal marcadas. Los clubes deportivos usuarios del campo municipal de Montigalá de Badalona denuncian temporada tras temporada el mal estado de sus instalaciones. Clubes como el Badalona Drax de fútbol americano y el Club Sportiu Seagull de fútbol femenino, entre otros, quienes llevan el nombre de Badalona a campeonatos nacionales pero también europeos, tienen que lidiar con los desperfectos de un campo que no se adecua a sus necesidades mínimas. No están en muy buenas condiciones. Las simples rayas del campo tienen un color que los mismos árbitros cada vez que vienen tenemos problemas. Los vestuarios hay hasta cucarachas. En los cuartos donde tenemos el material entra el agua, jarro y huele a humedad. Bueno, lo podéis ver si queréis, está en muy malas condiciones. Las instalaciones están muy bien, siempre y cuando estuvieran adecuadas, pudiéramos jugar tranquilamente, entrenar, no estuvieran las vallas rotas, no estuvieran los accesos todos rotos, infinidad de cosas que creemos que una estación deportiva debe ser más, más que el mero hecho de que te dejen dos horas para jugar y una hora y media cada día para entrenar. Hay más cosas que son necesidades. No tenemos dónde poner los trofeos. Bueno, ahora sí, nos acaban de dar un pequeño despacho que hay que accederlo, pero simplemente esto. Pero además del estado de las instalaciones, los miembros de los clubes deportivos usuarios no entienden que un campo destinado al deporte esté usado por entidades privadas, mientras ellos disponen de un despacho y una zona de trofeos pequeño y mal acondicionado. Nosotros no tenemos en esta instalación ni siquiera un despacho para poder atender a la gente, mientras que uno de los despachos existentes se lo ha entregado el ayuntamiento a una compañía de taxis. Sinceramente considero esto, bueno, en fin, no sé que cada uno le ponga el nombre que quiera. Les han dado unos despachos que no puedo entender. Como entidades privadas que no tienen nada con el deporte, en una instalación deportiva, tienen aquí tres despachos y las entidades de aquí del fútbol, pues como veía el fútbol femenino, pues que no te puedan tener ningún despacho argumentando que ya tiene el club de fútbol baloná y el otro club que está también jugando aquí, que es el John Garaz, pues tampoco tiene despacho. Yo a esto no lo acabo de convencer, lo acabo de creer y no sé qué pasa a la vez que viene. El despacho y las instalaciones del club de fútbol baloná femenino. Pero mira cómo podemos tener todos los trofeos aquí, es una pena que un club que tenga 24 años de historia, que hace 15 años conseguimos títulos ininterrumpidamente como este año, pues bueno, a los tengamos que tener en estas cajas, pero lo que es como instalación, están muy dejadas. El campo se ha hundido, cuando llueve en lo que es en la parte esta de aquí de la montaña no se puede ni entrar ni jugar, porque se formó un charco de agua que es impracticable y esto es lo que está pasando en esta instalación. Se ha dejado la mano de Dios y la verdad es que como no se repare pronto, pues poco vamos a poder hacer aquí ya. Y es que temporada tras temporada estos clubes deportivos tienen que hacer frente a facturas que ascienden alrededor de los 7.000 euros, cuando el acceso al centro no está controlado ni tiene las medidas mínimas de seguridad. Pero es curioso de ver que tú mientras que tú estás pagando por jugar en este campo, en este campo de fútbol 7, los sábados por la tarde, los domingos por la tarde, vienen todos los que quieran jugar y no hay ningún problema. Vienen los domingos por la tarde, se ponen a jugar y no hay ningún problema y además esto de gratis. Porque claro, argumentan que esto es del ayuntamiento, que esto es del municipio, del pueblo y de como el pueblo tienen que pagar. Los usuarios de los clubes deportivos esperan que el nuevo ayuntamiento pueda ser un aliciente a la hora de hacer frente a sus demandas. De momento solo les queda seguir esperando.